Música 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 Pero recuerda Nada está atento Y tú no verás Tal vez Las cosas mejores Tendrás Pero un diario Sin cero jamás Un actor De esto que dejás Y que cambiará Con la vergüenza que tú ya verás Será tocarse y no vas a dar Pero recuerda Dales mi aberto y tú lo verás Dales mi goza, hazme colores detrás Ven, cariño, si sigo te amas Ven, cariño, si sigo te amas Con la vergüenza que tú ya verás Será tocarse y no vas a dar La vergüenza que te amas Seguimos con más temas Vamos a darle con los temas Arrimos del violín Para todos ustedes Con muchísimo cariño Allá para toda la gente Vamos a ver si te amas Vamos a ver si te amas Vamos a ver si te amas Y acaso es amaneciendo Yo te amplié Y me arrojé Y me arrojé Me pasé la noche ayer Y me arrojé Y me arrojé Y me arrojé Y me arrojé Es una linda chiquilla Que me tiene loco Desde que la vi Ella soy enamorado De la noche ayer Y me arrojé Y me arrojé Y me arrojé Con estas libras Están cartas Y con estas letras Se lo olvidé Pero ahora sé el problema Porque para hacerlo Como le haré Y me arrojé Báilase cuando se encuentre sola Llegaré y preguntaré La hora Y después me junto Por su nombre Que de dónde es Y después le alegaré La calma Diciéndole que se la manda Que sea alguien Que la quiere mucho Y que pensando En él Ya lo puedo creer